Hola, en este vídeo te presentaremos tres ideas de negocios rentables que puedes empezar con poco capital. 1. Venta de productos en línea. Una de las mejores maneras de iniciar un negocio con poca inversión es a través de la venta de productos en línea. Esta idea de negocio es ideal para aquellas personas que quieren trabajar desde casa y tienen habilidades en marketing digital. Puedes vender cualquier tipo de producto en línea, desde ropa hasta productos electrónicos. Ejemplo, una persona que tiene habilidades para el diseño gráfico puede crear diseños personalizados de playeras y venderlas a través de su tienda en línea. 2. Servicios de cuidado del hogar. Los servicios de cuidado del hogar son otra idea de negocio rentable que puedes iniciar con poca inversión. Esto incluye servicios de limpieza, lavandería, organización del hogar y cuidado de mascotas. Para iniciar este tipo de negocio, necesitas habilidades en el área que quieres ofrecer y algunos productos de limpieza y equipo básico. Ejemplo, una persona que tiene experiencia en el cuidado de mascotas puede ofrecer servicios de cuidado de mascotas a través de su propio negocio, sin necesidad de una inversión inicial significativa. 3. Servicios de consultoría. Si tienes habilidades y experiencia en un área específica, puedes ofrecer servicios de consultoría a través de tu propio negocio. Esto incluye áreas como la contabilidad, el marketing, el diseño web y la programación. La ventaja de ofrecer servicios de consultoría es que no requiere inversión en inventario o equipo. Ejemplo, una persona que tiene experiencia en marketing digital puede ofrecer servicios de consultoría en esta área a empresas que quieren mejorar su presencia en línea. Esas? Espera. H those. Gracias.